Y chicos, aquí tenemos nuestra rica y preciosa berenjena Hola y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo, mi nombre es Yuy para los que no me conocen y hoy os traigo una receta con berenjenas muy habitual en mi casa de hecho y yo creo que cada vez que tenemos berenjenas lo hacemos de esta manera porque la verdad que le doy segundas, terceras, quintas oportunidades a hacer la berenjena de otra manera pero es que no me suele gustar, así que hoy os voy a estar compartiendo esta receta muy casera, muy a mi manera también y este plato se llama Yushan Chiezi y antes de empezar con la receta quiero mandar un saludito a Inés, que es una chica que estudiaba conmigo en la universidad que de hecho a ella ya se lo he pasado por escrito, pero bueno, lo quería hacer aquí de todas maneras para que estuviera mejor explicado, para que fuera visual y también compartirlo con todos para que lo podáis hacer en casa y ya dicho esto, sí que sí, empezamos con la receta tenemos aquí todos los ingredientes que son bastante sencillos, la verdad estoy utilizando estas berenjenas que se pueden encontrar en cualquier sitio aunque si veis por ahí en alguna frutería o en el super asiático o algo así pasáis unas berenjenas que son del mismo color y así alargadas, que son unas berenjenas chinas pues podéis comprarlas también, que con esas van a quedar yo creo que mucho más ricas pero bueno, no hay tantísima diferencia y luego aquí tenemos el resto de los ingredientes que son para condimentar incluido la carne picada, que ya veis que es super poquita, sin significante pero es para darle un poco más de sabor tenemos aquí vino de arroz, que de hecho esta no es la marca que utilizo pero es el bote que me cabe ahí atrás donde tengo puesto todos mis condimentos tenemos vinagre de arroz también, soja oscura, azúcar, cebolleta que obviamente sería más apropiado utilizar la cebolleta china pero como no tengo estoy utilizando esta, no pasa nada jengibre, ajo, guindilla fresca y por último, si lo viéramos necesario, pues tengo un poco de fécula de patata para espesar la salsa lo primero que tenemos que hacer es quitarle el tallo a la berenjena y luego siendo una berenjena de estas normales, anchas, que conocemos todos lo que voy a hacer es partirlo por la mitad luego partirla como en cuartos a todo esto hay personas que lo hacen sin la piel pero a mí me gusta así que se la voy a dejar y ya cada una de ellas lo que voy a hacer es cortarlo como en forma así triangular y que sean como larguitas para que tengan todas su parte de piel y que además pues teniendo una mayor superficie pues va a absorber más sabor ahora tendríamos que proceder a cocinar la berenjena que la manera tradicional y más sabrosa de todas es friendo la berenjena hasta que se quede como casi hecha, no entera, pero hasta el 80-90% más o menos de su carne hecha pero claro, es que yo me niego a tener que comer la berenjena frita todas las veces que quiero comer este plato entonces pues lo voy a hacer a mi manera que es metiéndolo en la freidora de aire ya que la tengo pues la aprovecho ¿Queda igual de sabrosa? Pues obviamente no pero que si vosotros lo vais a hacer una vez para probarlo o no lo coméis tan habitualmente pues no pasa nada porque lo friáis una vez y de hecho si no tenéis freidora de aire y os gustaría probarlo de una manera más saludable también lo podéis cocinar primero al vapor hasta que se queden más o menos blanditas ya lo tengo metido en el cajón de la freidora de aire le voy a echar un chorrito de aceite así más o menos y ya pues lo voy a poner y la verdad que yo lo voy abriendo para ver que tal va la cosa incluso lo removo un poquito y lo vuelvo a meter mientras se cocina la berenjena vamos a ir preparando aquí el aderezo con vinagre de arroz vino de arroz la salsa de soja oscura y el azúcar vamos a integrar esto todo bien y también lo vamos a dejar reservado también vamos a picar todo esto que tenemos aquí de la cebolleta solo nos vamos a quedar con la parte verde que obviamente vamos a lavar primero y esto pues nada lo vamos así picando súper fino la guindilla de la misma manera algo así un poco de jengibre también que primero le voy a quitar como toda la piel de alrededor y esto sí que lo voy a picar súper 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 fino primero en un sentido y luego en el otro para que al comer pues no nos encontremos con tropezones de jengibre algo así y por último también el ajo que esto ya es más al gusto de cada persona y dependiendo del tamaño del ajo podéis utilizar como un poco más o un poco menos que también pues lo vamos a picar muy 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 fino pues como algo así y ahora que ya tenemos todo preparado y apenas quedan unos minutos para que se termine de cocinar la berenjena vamos a poner una sartén vamos a encender el fuego ponemos un chorrito generoso de aceite y ponemos la carne picada para que se vaya dorando vamos a intentar que esto se separe lo máximo posible y ahora que vemos que se le ha ido ya como todo el tono rosado añadimos las guindillas frescas que habíamos cortado lo sofreímos también un poco con la carne picada que por cierto no sé si lo he dicho pero todo esto a fuego alto y ahora pues añadimos el resto de las cosas que habíamos picado a excepción de esto que lo vamos a reservar para decorar al final vamos a darle un par de vueltas y ahora que está echando como todo el olorcillo he parado ya la freidora que lo he tenido al final 15 minutos a 200 grados y ya se ha quedado como blandito le vamos a incorporar las berenjenas vamos a saltear esto un poquito también que se mezcle todo y ya echamos la premezcla que teníamos ahí y ahora mientras eso se está cocinando aquí tengo mi fécula de batata que le voy a echar agua lo voy a mezclar bien y se lo vamos a ir echando poco a poco hasta conseguir el espesor que queramos que yo creo que para mí así está bien y no he utilizado toda la que tenía así que esto es un poco a ojo y estamos y os juro que yo creo que esta es la receta que más rápido he hecho en todo el canal pero bueno vamos a emplatarlo he de decir que esto de emplatar no es mi punto fuerte pero bueno básicamente lo voy a echar ahí en el medio vamos a ser un poco pro y vamos a limpiar la suciedad de alrededor y le vamos a echar la cebolleta que habíamos guardado ahí y chicos aquí tenemos nuestra rica y preciosa berenjena que yo no sé para qué limpio el plato si me lo voy a comer yo y ahora mismo no sé si se ve bien ni si se está enfocando pero esto ha quedado muy blandito y muy jugoso y vamos a probarlo a ver obviamente no os esperéis que quede como el de los restaurantes que está frito y la berenjena es una maldita esponja que lo chupa todo así que eso obviamente está como mucho más suave y mucho más rico y frito y todo lo que queráis pero os juro que esto no le tiene nada que envidiar porque es muchísimo más sano y de sabor y de textura está igualmente súper rico súper 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 rico si lo probáis haciéndolo frito y no os queda tampoco igual que el de los restaurantes no os rayéis porque no es vuestra culpa sino que en los restaurantes seguramente le hayan echado como 3-5 kilos de glutamato y por eso sabe tan bien pero nosotros no le vamos a echar glutamato de hecho ni siquiera le hemos echado sal pero bueno está muy rico igualmente así que nada chicos el vídeo se va a quedar por aquí muchas gracias por verlo y ya sabéis que si tenéis cualquier sugerencia o os apetece que haga cualquier otra receta me lo dejáis abajo en los comentarios y darle a like si os ha gustado este vídeo compartirlo con todo el mundo suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!